Los arbustos son elementos cruciales en nuestros jardines. Rellenan espacios, aportan volumen y textura, ayudan a formar el estilo del diseño y de la personalidad del jardín. Lo que les diferencia de los árboles es que, a pesar de que también son plantas leñosas, estos no sobrepasan una altura de 6 metros y se ramifican desde la base. Aunque algunos árboles también pueden ramificarse desde la base, la gran diferencia está en el porte de los mismos. Muchas veces los arbustos también pueden ser trepadores, pero la mayoría de ellos no lo son. A la hora de elegir cuál quieres tener en tu jardín, debes pensar en el uso que quieres que tenga, que puede ser únicamente estético o también funcional. Por ejemplo, puedes tener algunas hortensias plantadas por el jardín con la única función de embellecer un parterre, o incluso plantadas en una maceta en el porche. O puedes utilizar arbustos más tupidos para delimitar un parterre o un camino. Si los plantas uno al lado del otro formando un seto, lo que sería un uso funcional. Otro tipo de uso podría ser para evitar la fuga de nuestras mascotas o quitarle las ganas a un vecino cotilla de espiar tu precioso jardín. Algunos tienen una floración espectacular y otros no, lo que suele influenciarnos a la hora de elegir qué uso iremos a darles en el espacio. Pero que tenga flores desuberantes no implica que no pueda ser utilizado para bordear un camino de entrada en forma de seto. Los setos no tienen por qué ser siempre verdes. También puedes intercalar especies con distintas formas de hojas y texturas, pero porte y velocidad de crecimiento similar, consiguiendo un espectacular resultado. Lo ideal es equilibrar su uso, mezclando en el jardín variedades de hoja caduca con variedades de hoja perenne. También buscar sacar provecho de los que tienen flores y de algunos que no, pero que presentan hojas de gran interés ornamental. El equilibrio con plantas vivaces, árboles, tapizantes en el jardín es la clave para el éxito. Esto ha sido todo por hoy en este privilegiado espacio en el Palacio del Negralejo. En el próximo capítulo, muchísimo más. ¡Gracias!